¿Usted esta información, es real la desaparición? Sí, sí, hay dos marinos desaparecidos, estaban trabajando en Acapulco, vinieron aquí, no estaban, tengo entendido, como vigilantes permanentes del senador Narro, sino lo acompañaron de Guerrero a la Ciudad de México, así es, más o menos, y está investigando, como debe de ser, la Fiscalía General de la República. A ver si mañana o el lunes que tengamos más información, la vamos a conocer.